¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vinimos a hacernos mi primer tatuaje Aquí estoy con dos chicos Que es Roberto, Daniel González, Ferretis Lugo y Sol Aquí andamos, me están acompañando A hacernos nuestro primer tatuaje Allá está arriba donde dice tatuajes Y estamos, bueno, yo estoy contento, estoy feliz Un poco emocionado y la verdad muy nervioso por esto Voy a hacerme en la pierna, va a ser un pequeño Goku Y él se va a hacer a Vegeta Somos algo fanáticos de ellos, pero bueno, es parte de la amistad Entonces vamos a ver qué sale Ya estamos dentro y la neta es que estoy bien nervioso Aquí estoy con el buen Moyon Moyon, ¿cómo te sientes al respecto de tu primer tatuaje? Tranquilo, no tengo miedo, pero ¿qué va a doler? Ah, no me he pensado eso, el dolor No manches, yo no sé qué hacer al respecto ¿Dónde te lo vas a hacer? Aquí Ok, la idea era que nos lo hiciéramos en las piernas Entonces, pues yo creo que también me lo voy a hacer en la pierna Aún no sé exactamente dónde Yo diría que los dos en la pierna derecha Por la parte de dentro Ok, dos pierna derecha y la parte de adentro Ok, esperemos a ver qué pasa Ya empezaron a tatuar a Moyon Ahorita les muestro un poco de cómo le están haciendo el proceso Y la neta se ve, se ve curioso Meme tu primera impresión No sé por qué, pero siento que me voy a mover Y luego hay muchos que se ponen Y empiezan con eso De que no, que aquí duele bastante Y que esto, duele no sé qué Hasta que te toques cuando sabes si sí duele o no Ahorita me vas a decir tú ¿Qué se siente? Sí, la verdad estoy muy nervioso Ya estoy a nada de hacérmelo Me van a rasurar un poco la parte de los vellos Pero también me va a doler al momento de hacerme las líneas No sé Ya estamos ahora sentados, acomodados Esperando a que nos tatúen Ahorita nos están removiendo el pelaje De nuestro cabello hermoso Y solo esperemos un poco a ver qué sucede La verdad es que sigo nervioso No se me ha pasado Y ahorita que me empezaron a quitar el pelo Me puse todavía más nervioso De lo que ya estaba hace rato La verdad es que no estoy tan cómodo Porque pues sí está un poco extraño esto Pero he estado en peores situaciones En peores momentos Yo creo que voy a soportar esto Primera impresión La verdad es que me dolió demasiado Mi piel estaba casi muriendo Sentí un dolor inmenso, impresionante Ahorita ya lo puedo tolerar un poquito más Pero de verdad es que de inicio era horrible Ya lo rompiste No, ahí está Ahí está Creí que lo había roto Pero todo bien, todo en orden No sé cómo la gente puede soportar este dolor Cuando un tatuaje es tan grande La neta Quiero comprender Pero más al rato Tal vez lo intente Cuando me haga tatuajes más gordos Y potentes ¿Qué te sientes? Ah, sigue doliendo demasiado A pesar de que ya mero acaba Pero has estado tranquilo Ah, pues sí, pero Yo creo que yo estaba más tranquilo Fue más rápido El problema es no sé por qué duele No tengo idea Bueno, a lo mejor porque muchas agujitas chiquitas Están interactuando con mi cuerpo Poco a poco vas mejorando En cuanto al nivel de dolor Como que ahora tu cuerpo empieza a entender Que pues así está sintiendo ¿No? Se adapta Medio la aguanta Pero como quiera Está canico La neta estuvo interesante la experiencia No te voy a negar Sí me dolió demasiado Pero está chido Este es el primero de muchos Me voy a tatuar la mayor parte de mi brazo Poco a poco va a ser este suceso Entonces vámonos lentos Por mientras un pequeño Goku Y para acá Ya estamos afuera Ya estamos con el tatuaje terminadísimo ¿Cómo fue tu experiencia? Bien, yo estuve tranquilo todo el tiempo Solo dolió al principio Porque es una sensación nueva Pero ya después de ahí es normalita La verdad si ustedes vieron mi proceso Me dolió la verdad demasiado Pero pues hasta aquí acababa mi experiencia Fue algo súper leve Acá está sol Esperándonos afuera Esperándonos afuera durante dos horas Más de dos horas La verdad estuvo intenso como quiera Lo bueno es que no hace tanto calor Afortunadamente este fin estuvo chido Pero bueno nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!